¿Qué es la división de polinomio entre monomio? ¿Qué es la división de polinomio entre monomio? Este entre este, este entre este y este entre este Entonces esto va a ser igual a la raíz de 4 ABC entre la raíz de 2 ABC Perfecto, ahora, más entre más es más Nos quedaría como la raíz de 10A cuadrada B cúbica C quinta Entre la raíz de 2 ABC Perfecto, ahora, menos entre más es menos La raíz de 6A cúbica B cuadrada C sexta entre la raíz cuadrada de 2 ABC Perfecto, ahí está Ahora, vamos a resolver esto ya nada más con leyes de los exponentes y leyes de los radicales Es bastante sencillo Observen, primero que nada Yo voy a aplicar en todas y cada una de estas expresiones En cada uno de estos términos yo voy a aplicar lo siguiente Para que no haya confusiones Primero que nada voy a separar las raíces, ¿no? Voy a ponerlo como la raíz de 4 entre la raíz de 2 Que va a multiplicar a ABC entre ABC Yo sé que quizás muchos no tengan problema con esto Pero lo voy a hacer de esta manera Separándolo como dos fracciones diferentes Para que sea más visible lo que se está aplicando Recuerden, estoy separando como multiplicación de fracciones Numerador por numerador, denominador por denominador Raíz de 4 por ABC es raíz de 4 ABC Entonces, no estoy alterando en absolutamente nada Solamente los estoy separando para que se vean más entendibles Entonces, voy a tener que esto va a ser Más la raíz de 10 entre la raíz de 2 Por A cuadrada B cúbica C quinta entre ABC Perfecto, ahora Menos la raíz de 6 entre la raíz de 2 Por A cúbica B cuadrada C sexta entre ABC Perfecto, ahora Como ya les había comentado Esto solo lo hice con la finalidad De aplicar una ley de los radicales Y que sea más visible al momento de aplicarse ¿Qué ley de los radicales voy a aplicar? La ley de los radicales que me dice Que cuando yo tengo la raíz de índice N de A Entre la raíz de índice N de B Esto va a ser igual a la raíz de índice N de A entre B O puede ser al revés, ¿no? La raíz de índice N de A entre B Es igual a la raíz de índice N de A Entre la raíz de índice N de B ¿Qué me está diciendo esta ley de los radicales? Me dice que cuando yo tengo una raíz que está dividiendo Bueno, una raíz que está agarrando a toda una división completo de índice N Yo lo puedo separar en su numerador y en su denominador O hacer el paso contrario Cuando yo tengo en el numerador una raíz de índice N Dividiendo entre una raíz de ese mismo índice Yo puedo juntarlo como una única raíz que involucre al numerador y al denominador Entonces, ¿por qué voy a aplicar esta propiedad? Vamos a pasar ahorita de esto a esta forma O de esto que tengo escrito aquí arriba, ¿no? Es decir, yo tengo la raíz de 4 entre la raíz de 2 Pues entonces, lo voy a escribir absolutamente todo Como la raíz de 4 entre 2 Ahí está Estoy aplicando solamente la ley de los radicales que escribí ahí Que va a multiplicar A A, B, C Entre A, B, C Yo sé que ya les dió tentación y ya lo quieren hacer Ya lo quieren cancelar, ¿verdad? Ya los estoy viendo Yo sé que ya lo quieren hacer Pero primero hay que terminar con las raíces, ¿no? Hay que ser ordenados y ver todos los pasos que se están haciendo Porque si hacemos todo de manera simultánea Sí, quizás algunos o la gran mayoría lo entiendan Pero yo quiero que todos lo entiendan Entonces, vamos a hacerlo Esto va a ser más la raíz de 10 entre 2 Aplicando la misma ley de los radicales Por la raíz... por A cuadrada, perdón B cúbica Se quinta entre A, B, C Perfecto Ahora, menos la raíz de 6 entre 2 Por A cúbica B cuadrada Se sexta entre A, B, C Perfecto Ahí está Bien sabroso y bien delicioso Ahora sí Podemos proceder a resolver lo que esté dentro de los radicales Es decir, lo que está dentro de los raíces Esto me quedaría como la raíz de 4 entre 2 Pues es 2 Y ahora sí Vamos a tener A, B, C entre A, B, C Aquí podemos hacer lo que quieren hacer desde el inicio Yo lo sé, yo lo quieren hacer Yo sé que lo quieren hacer Cancelar este con este Recuerden que cancelar significa que se convierten en 1 Entonces serían más la raíz de 10 entre 2 ¿Cuánto es la raíz de 10 entre 2? La raíz de 10 entre 2 es 5 Ahí está, perfecto Y ahora, en esta parte Justamente en esta parte y en esta parte Yo voy a aplicar leyes de los exponentes ¿Qué ley de los exponentes? A, la que me dice que cuando yo tengo A a la m entre A a la n va a ser igual a A a la m entre n Entonces vamos a hacer eso en todos y cada una de las bases diferentes Sería el exponente del numerador menos el exponente del denominador Conservando la misma base Sería A a la 2 menos 1 B a la 3 menos 1 C a la 5 menos 1 Perfecto Ahora, menos la raíz de 6 entre 2 es 3 Decimos que es A a la 3 menos 1 Aplicando esta misma propiedad aquí B a la 2 menos 1 Y C a la 6 menos 1 Perfecto Reducimos Esto va a ser igual a la raíz de 2 por 1 Pues es la raíz de 2 Más la raíz de 5 A a la 2 menos 1 Es 2 menos 1 es 1 No se pone B a la 3 menos 1 es 2 C a la 5 menos 1 es 4 Menos la raíz de 3 A a la 3 menos 1 es 2 B a la 2 menos 1 es 1 No se pone Y C a la 6 menos 1 son 5 Entonces el resultado de haber simplificado esta división de polinomio entre monomio Es S Y bueno, vamos a resolver la siguiente pregunta que me dice Indicar la fórmula del volumen de dos cilindros que tienen la misma altura Y me dan la altura que vale la raíz cuadrada de B cúbica más la raíz cúbica de B Ahí está, esto es la altura Además, el radio del cilindro mayor es el triple del radio menor Y me dan otro dato que es la raíz quinta de B cúbica Entonces, primero que nada vamos a anotar la fórmula de volumen de un cilindro ¿No? Porque es sumamente importante La fórmula de volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura Ahí está Entonces, vamos a ver primero que nada cuál es el volumen del cilindro 1 Pero para ver el volumen del cilindro 1 Vamos a decir que es pi por radio al cuadrado por altura Pero vamos a ver qué datos tenemos el del cilindro 1 Y por cilindro 1 voy a considerar el chiquito Entonces, me están diciendo que la altura es igual a la raíz cuadrada de B cúbica Más la raíz cúbica de B Esta es la altura del cilindro chiquito Y me están diciendo que el radio del cilindro chiquito es la raíz quinta de B cúbica Perfecto Ahora, vamos a calcular el volumen del cilindro grandote Que igual es pi por radio al cuadrado por altura Ambos son cilindros, entonces su fórmula de volumen es exactamente la misma Pero aquí van a cambiar los datos un poquito La altura sí se conserva, es la misma Que es la raíz cuadrada de B cúbica Más la raíz cúbica de B Esa es la altura que es la misma Y me está diciendo el problema que son la misma Pero me está diciendo que el radio es 3 veces más grande que el del chiquito Entonces serían 3 por la raíz quinta de B cúbica Perfecto Entonces, estos son los datos de este cilindro Y estos son los datos de este cilindro grandote, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sacar el volumen total de estas cosas? Pues simplemente yo voy a sumar el volumen del cilindro 1 Más el volumen del cilindro 2 Y ya va a estar, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo Primero que nada, tengo el volumen del cilindro 1 Va a ser igual a pi por radio al cuadrado ¿Cuánto vale radio? El radio es la raíz quinta de B cúbica Y todo elevado al cuadrado Por la altura que la altura es la raíz cuadrada de B cúbica Más la raíz cúbica de B Perfecto Sabroso y suculento Muy importante recordar y recalcar que En aritmética, álgebra, trigonometría, geometría Y cualquier cosa que ustedes estemos utilizando en matemáticas No vamos a utilizar puntos decimales Eso quiere decir que el pi se va a quedar indicado como pi No va a ser 3.14, no va a ser 3.16 A menos que me pidan el valor en decimales Solamente en esas condiciones Pero como tal, el pi se queda indicado Entonces, me quedaría como el volumen del cilindro 1 Que es el chiquito Va a ser el pi por la raíz quinta de B cúbica Aquí, para que sea más visible Voy a aplicar una ley de los radicales La ley de los radicales que me dice que cuando yo tengo La raíz de índice N de A a M Es igual a A a M entre N Entonces voy a pasar eso a su modo exponencial Me quedaría como B a la 3 entre 5 y todo Elevado al cuadrado Que va a multiplicar a la raíz cuadrada de B cúbica Más la raíz cúbica de B Perfecto, sabroso y suculento Entonces, vamos a tener que el volumen del cilindro chiquito Va a ser igual a pi por Voy a elevar B a la tres quintos al cuadrado Que voy a aplicar aquí una propiedad de los exponentes Que me dice que cuando yo tengo A a la M Elevado a la N va a ser igual a A a la M por N Entonces, yo multiplico los exponentes Me quedaría pi por B a la tres quintos por dos Voy a dejar indicado ahorita su multiplicación de fracciones Tres quintos por dos Ahí está, perfecto Que va a multiplicar todavía a esto Y ya para fines más prácticos Yo voy a pasar esto de una vez a su modo exponencial Para que sea más fácil de operar Entonces, pasando esto a su modo exponencial Mediante esta propiedad me quedaría como B a la tres medios Más B a la un tercio Perfecto, sabroso Entonces, ahora sí vamos a seguir desarrollando Esto va a ser igual a pi Que va a multiplicar a B a la tres quintos por dos Hacemos multiplicación de fracciones Numerado por numerador, denominado por denominador Tres por dos son seis Entre cinco por uno son cinco Que va a multiplicar a B a la tres medios Más B a la un tercio Perfecto, bien sabroso y bien delicioso Entonces, vamos a tener que esto va a ser igual a Pi, que va a multiplicar a B a la seis quintos Por B a la tres medios Más B a la un tercio Ahora, vean Yo puedo multiplicar todo esto por esto Todo esto por esto Sin ningún problema Pero lo que yo voy a hacer aquí Voy a dejar el pi apartado Y solamente voy a hacer esta operación Entonces voy a decir que pi va a multiplicar hasta el final A lo que tenemos de la sachita De B a la seis quintos por B a la tres medios Y B a la seis quintos por B a la un tercio Entonces decimos que es este por este Me quedaría como B a la tres Bueno, primero que nada, primero que nada Voy a multiplicar este por este Es la misma base que voy a aplicar Ley de los exponentes ¿Qué ley de los exponentes? A a la m por A a la n es igual a A a la m más n Entonces me quedaría como B a las seis quintos Más tres medios Perfecto, ahora sí, ¿no? Ahora este por este sería más B a las seis quintos Más un tercio Ahí está, sabroso y suculento Ah, y esto pues va a multiplicar a mi pi al final, ¿no? Al final lo reparto Al final lo reparto No pasa nada, no se preocupen Entonces esto va a ser igual a pi Que multiplica a B a las seis quintos más tres medios ¿Cuánto es seis quintos más tres medios? No sé Vamos a hacer la suma de fracciones Serían seis quintos más tres medios Esto es igual a factor común denominador Cinco por dos son diez Diez entre cinco son dos Por seis son doce Más diez entre dos son cinco Por tres son quince Y esto va a ser igual a Veintisiete sobre diez Ahí está, perfecto Veintisiete sobre diez Entonces sería B a la veintisiete sobre diez Más B a las seis quintos más un tercio ¿Cuánto es seis quintos más un tercio? Quien sabe también vamos a hacerlo Seis quintos más un tercio Factor común denominador Cinco por tres son quince Quince entre cinco son tres Por seis son dieciocho Más quince entre tres son cinco Por uno son cinco Y esto es igual a veintitrés quinceavos Perfecto Entonces me quedaría como Pi que va a multiplicar a B a la veintisiete entre diez Más B a la veintitrés entre quince Ahí está Entonces este es el resultado De el volumen del primer cilindro Del chiquito Todavía falta sacar el del grandote Entonces Vamos a hacerlo, ¿no? No nos queda de otro Vamos a hacerlo Nos quedaría como El volumen del cilindro grandote Sería pi por radio al cuadrado por altura Y esto va a ser igual a pi ¿Cuánto vale pi? Pues dijimos que queda indicado como pi Ahora, el radio El radio, recuerden que aquí cambia Y es tres veces mayor al radio del chiquito Entonces serían Tres que multiplica a la raíz quinta de B cúbica Y todo este elevado al cuadrado Que va a multiplicar a la altura La altura se queda exactamente igual Y sería La raíz cuadrada de B cúbica Más la raíz cúbica de B Perfecto Ahora Esto me va a quedar como El volumen del radio Del volumen del cilindro mayor Va a ser igual a pi por Aquí, vean Vamos a aplicar ley de los exponentes ¿Qué ley de los exponentes? La que me dice que cuando yo tengo A a la B a la M Va a ser igual a A a la M Por B a la M Entonces yo distribuyo este dos En cada uno de estos exponentes Pero vean Primero, primero, primero En cada uno de estas bases Perdón Pero primero Voy a tener que pasar Esta raíz quinta de B cúbica A su modo exponencial Entonces serían Tres por B a la tres quintos Perfecto El elevado al cuadrado Que va a multiplicar a Los paso a su modo exponencial También sería B a la tres medios Más B a la un tercio Si nos damos cuenta Se está repitiendo mucho Lo que ya habíamos hecho Se siguen aplicando Las mismas propiedades Entonces, ahora sí Esto va a ser igual a Pi por Ahora sí Lo distribuimos con esta propiedad Tres al cuadrado Me quedaría como Tres al cuadrado Por B a la tres quintos Por dos Ya lo tenemos aquí Ya tenemos esa operación Y me queda ¿Cuánto? ¿Cuánto me queda? Seis quintos Entonces sería B a la seis quintos Perfecto Que va a multiplicar A B a la tres medios Más B a la un tercio Ahí está Bien sabroso Y bien delicioso Esto va a ser igual a Pi que va a multiplicar A tres al cuadrado Son nueve B a la seis quintos Que va a multiplicar A B a la tres medios Más B a la un tercio Ahí está Bien sabroso Y bien suculento Ahora Como hice En el problema anterior Bueno, no es el problema anterior Como hice En el volumen Del cilindro anterior Yo puedo apartar el pi Yo pude apartar el pi Ahí yo la aparté Pero ahora Lo que yo voy a apartar Va a ser nueve pi Completito O sea, yo voy a apartar Nueve pi por completo Sería nueve pi Que va a multiplicar ¿Verdad? Porque nueve pi va a multiplicar A todo esto Que es B a la seis quintos Que va a multiplicar A B a la tres medios Más B a la un tercio Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿O con qué finalidad hice eso? Eso lo hice Porque ya Eso se va a repetir Vean Me va a quedar exactamente Esto mismo Y ya con eso sería Más fácil de operar Entonces Esto va a ser igual A nueve pi Que va a multiplicar A el resultado De la multiplicación De este por este Y este por este Ya lo habíamos hecho aquí Ya lo habíamos hecho aquí Y está aquí el resultado Entonces ya nada más Lo pongo Sería B a la veintisiete Entre diez Más B a la veintitrés Entre quince Perfecto Y ahora sí Decimos que este es El volumen Del cilindro mayor Y este es el volumen Del cilindro menor Pero todavía me falta Sacar la suma De los volúmenes Así que Vamos a borrar Y hacer la suma Solamente de esto Es ya muy sencillo Entonces Vamos a borrar Vamos a borrar Vamos a borrar Uff Este problema Estuvo bueno Esta está bueno Estos problemas Sí están buenos Para que vean Entonces decimos Que es El volumen Total Es igual Al volumen uno Más el volumen dos Y esto va a ser igual Al volumen uno Que lo tenemos como Pi Que va a multiplicar A B a la veintisiete Sobre diez Si era No Más B a la veintitrés Sobre quince Más Ahí está Este es el volumen uno Más el volumen dos Que es Nueve pi Que va a multiplicar A B a la veintisiete Sobre diez Más B a la veintitrés Sobre quince Perfecto Ahí está Entonces Esto va a ser igual A Aplicamos La mítica y sagrada Sashita Este por este Y este por este ¿No? Entonces me quedaría Pi por B a la veintisiete Sobre diez Pues solamente es Pi por B a la veintisiete Sobre diez Más Pi por B a la veintitrés Sobre quince Es pi por B a la veintitrés Sobre quince Ahí está Más Después hacemos Ashita también aquí Este por este Y este por este Me quedaría como nueve pi Que va a multiplicar a B a la veintisiete Sobre diez Más nueve pi Que va a multiplicar a B a la veintitrés Entre quince Entre quince Ahí está Y esto va a ser igual a Reducimos términos semejantes Recuerden Los términos semejantes Son aquellos que tienen Exactamente La misma base La misma base ¿Cuál es la base En nuestro problema? La base Aquí es pi B Pi B Pi B Y pi B Entonces Tienen que tener Exactamente la misma base Elevado al mismo exponente Entonces tenemos Pi B a la veintisiete Entre diez Que va a sumar a Nueve pi A la B Veintisiete Entre diez Entonces Nueve pi B a la veintisiete Entre diez Más nueve Más pi B a la veintisiete Entre diez ¿Cuánto es? Nueve pi B a la veintisiete Entre diez Más pi a la veintisiete Entre diez Vean Observen Recuerden Como es reducción De términos semejantes Solamente Vamos a alterar Los coeficientes Es como si Toda esta base Toda esta base Y toda esta base Fueran una X ¿No? Por ejemplo X Más nueve X Es eso Solamente es eso Aunque la base Se vea muy grotesca No pasa absolutamente nada Sigue siendo una base Entonces serían Nueve X Más X Son diez X Entonces Eso nos va a quedar Justamente Nueve pi Más pi Son Diez pi Y la base Es b A la veintisiete Sobre diez Más Pasa exactamente Lo mismo Con esto La base Es pi A la pi B a la veintitrés Entre quince Y pi B a la veintitrés Entre quince Sumamos coeficientes Nueve más uno Son diez Pi B a la veintitrés Entre quince Y ahí está Ya quedó Ya reduje Ya está Perfecto Sabroso y suculento Ya terminé Pero la guía No tiene este resultado Como tal Lo que hace la guía Es que factoriza Por medio de factor común Esta expresión Entonces Díganme ustedes Que tienen en común Estas cosas Yo aquí veo Un diez Y un diez Perfecto Entonces le voy a factorizar Un diez Ahora Que más tenemos en común Los dos tienen un pi Entonces también Le factorizo un pi Y vean Solamente me va a quedar Esto entre esto Solamente sería B a la veintisiete Entre diez Más esto entre esto Solamente me quedaría Como B a la veintitrés Entre quince Y este sería El resultado De este sabroso Y suculentazo Problema ¡Suscríbete al canal!